Más allá del resultado, no fue una buena jornada para el Barcelona FC en su partido frente al Atlético de Madrid por la Liga Santander de España. A los 12 minutos del segundo tiempo, el conjunto blaugrana perdió a su principal estrella. Después de una jugada en la que enfrentaba a varios jugadores rivales, Lionel Messi sintió una molestia y de inmediato pidió el cambio, por lo que fue reemplazado enseguida por Arda Turán. Una imagen que encendió las alarmas en la Argentina, alarmas que sonaron minutos después porque el Barcelona confirmó el desgarro en el aductor derecho del Rosarino. Ahora con 21 días de recuperación, se va a quedar fuera de la próxima doble fecha de las eliminatorias contra Perú y Paraguay. Lionel Messi se ha hecho una rotura muscular en el aductor del muslo derecho. El tiempo aproximado de bajas será de tres semanas, fue el comunicado oficial de la parte médica. Ya con molestias en los últimos partidos y sin el viaje a Venezuela por sus dolencias, las tres semanas coinciden con el cierre de la doble fecha de eliminatorias, por lo que todo indica que el director técnico de Argentina, Edgardo Bauza, tendrá que descartarlo de la lista. ¡Gracias!